Hoy nos encontramos frente a la gobernación del Estado, Falcón, los sindicatos que agrupan a los educadores del Estado para reclamar los derechos contemplados en la Tercera Convención Colectiva de Trabajo del año 90. Estamos aquí porque es una falta de sensibilidad social, es una falta de compromiso con la educación que a nosotros, después de siete meses, con este atropello, no aguantamos más. Estamos reclamando las deducciones, que es un mandato del contrato colectivo, las deducciones por servicios funerarios y las deducciones por cuotas sindicales. De tal manera que le decimos al Secretario General de Gobierno o al Gobernador del Estado, Víctor Clar, que ya está bueno ya de golpear al mundo educativo. Nosotros estamos aquí en pie de lucha para defender lo que por ley nos pertenece. Jamás en la vida nosotros no vamos a reclamar si no tenemos las leyes en la mano.